Llegamos a General Rodríguez en busca de la que me dijeron es la mujer más solidaria de esta localidad. Estoy jugando a Roxana. Sí, yo vengo a traerle esto precisamente. Esto lo trajo ella, no me quiero dar el crédito. ¿Cómo te va? Un gusto. Un gusto, gracias. A vos. Roxana, ¿esta es tu casa? Sí, señor. Por ejemplo, acá frazadas. Acá, ¿qué tenemos? Ropa y calzado niño, ropa y calzado de adulto. ¿A dónde va todo esto? A Misiones y también a ocho comedores de acá, de General Rodríguez. Yo soy, ¿cómo le dicen en el fútbol? El director técnico. El director técnico, claro. Roxana, vamos a buscar un lugarcito que nos quede por ahí, nos ponemos un poco más cómodos y me conté un poco de historia. Si encontramos. Si encontramos, sí, ahí vamos a encontrar. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a ayudar a las personas cuando vos también tenés tus necesidades? Eh, pero yo tengo un techo calentito, y tengo una estufa, y tengo un frazada, y paro la olla todos los días en mi casa, y hay gente que no tiene un techo calentito. Ayudamos a ocho comedores infantiles y a familias en situaciones de emergencia, como incendios, inundaciones. ¿Cuándo decidiste que tu casa sea un depósito de donaciones? Eh, no, no lo decidí. Me robaron, en una de mis últimas internaciones, me robaron las chapas. ¿Qué pensabas hacer con esas chapas? Un galpón, para guardar donaciones. Y como te robaron las chapas, te quedaste sin galpón, y no te queda otra que usar tu casa como depósito. Eh, sí, en mi casa hay cuatro, cinco casas de amigos que me hacen la gamba. Cuando un chico tiene comida, o sea, tiene la panza llena, y tiene abrigo, ¿le es más fácil después estudiar? Obvio, obvio, la letra entra con guiso, es así de simple. ¿Tenés que ir a ayudar a algún merendero? Sí, ahora en un ratito vamos al merendero de acá a la vuelta, Esperanza. Y el hecho de estar todo el tiempo pensando en el otro, ¿te da fuerzas a vos para superar? Sí, porque no pienso en lo mío. Uso la cabeza en cosas importantes. Claro, estás todo el tiempo pensando en el otro. Sí, una semana voy, un día por semana, cada quince días voy al hospital. Me fijo si puedo ayudar en algo, a veces llevamos ropa para los peques, ya le conseguimos la heladera. A todo el lugar donde vas, incluso al hospital donde te vas a internar, vos vas y das una ayuda. Pero el hospital me salva la vida. Todos venimos a ayudar y más que nada ayudar también por los chicos, porque hace dos, tres años que la cantidad de chicos es bastante, porque antes eran, lo último que querían eran ochenta y este año se duplicaron. Yo la quiero como una tía directamente para mí. Siempre cuando nosotros necesitamos algo, o más que nada toda la gente que ayuda, a mí y a mi familia nos ayudó un montón. Creo que es la persona más solidaria de Rodríguez. Sí, la más solidaria que conozco, la verdad que sí. Para vos, ¿qué significa el hecho de que los chicos vengan y tengan, aunque sea un pan con dulce y una taza de leche? Mucho. Mucho. Es que los indios también lo saben, entonces para mí significa muchísimo. ¿Qué es lo que te haría feliz? No necesitar existir. Porque si no necesitamos existir, quiere decir que los pibes, las pibes comen siempre. Y la sonrisa de los pibes se te pasa en todos los males. ¡Gracias!